El 2021 fue un año de grandes logros para el transporte de hilos. En la línea ligera de Sharjah, el Unicar Tropical hizo sus primeros viajes con pasajeros a bordo. En el centro de UNIX-30 Technologies, en los Emiratos Árabes Unidos, ha comenzado la construcción de cuatro soportes de anclajes de las primeras vías pesadas. El transporte de hilos en nuevas vías por primera vez mostrará una velocidad de más de 150 kilómetros por hora. En los Emiratos Árabes Unidos, el transporte de hilos ha sido certificado. Expertos internacionales han confirmado que la tecnología cumple con los requisitos globales de confiabilidad, seguridad y durabilidad. La certificación ayuda al proyecto a ingresar a nuevos mercados y simplifica la cooperación con clientes de todo el mundo. Sharjah también inició las primeras pruebas de transporte de carga. En otoño, la vía ligera en el centro de pruebas recibió el permiso de las autoridades árabes para llevar a cabo el proceso de demostración y operación de prueba. La versión del vehículo de alta velocidad ahora se encuentra exhibido en un pabellón especial del centro de Uniski Stream Technologies en Sharjah. A finales de año, Anatoly Uniski, el inventor de las tecnologías de hilos, anunció la firma de los primeros cuatro contratos para implementar los proyectos específicos. Estos son solo algunos de los logros que están ayudando a la tecnología de hilos a llegar al mercado global. Esto es solo el comienzo del progreso, del cual cualquiera puede ser parte. Usted también puede ser parte.